Bueno, como decían, mi nombre es Iris Marín. En primer lugar, quisiera agradecer en nombre del magistrado Antonio José Lizarazo la invitación a la vendida distrital. Él no pudo venir, pero me delegó para acompañar este encuentro. Tal vez ustedes sepan, pero si no lo pongo en contexto, pues el magistrado Antonio José Lizarazo fue el encargado dentro de la Corte Constitucional de proponer en la ponencia el estudio de la ley estatutaria de la JEP. Entonces, quiero contarles un poco cómo ha sido el proceso en la Corte Constitucional y cuáles fueron los debates que se dieron en la Corte Constitucional alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz. Que como contextualizaban quienes intervinieron en la instalación del panel, pues es una de las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación que se creó con la implementación del acuerdo final y particularmente el punto 5 sobre víctimas. Entonces, el sistema integral está conformado por cuatro componentes, por tres componentes y varias instituciones. Un componente de verdad donde está la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Un componente de reparaciones que es la ley de víctimas y restitución de tierras y los ajustes y fortalecimientos que se haga de la misma. Y la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Entonces, bueno, lo primero que quisiera comentarles es cuál es el rol que tuvo la Corte Constitucional en todo este tema. No sé si ustedes hayan escuchado en noticias y en los debates que se creó en el 2016 una reforma constitucional que autorizó unos mecanismos que se llamaba comúnmente, digamos periodísticamente, se denominaba el Fast Track. El Fast Track consistía en una autorización que se dio por Constitución al Congreso de la República y al Presidente de la República para adelantar todas las reformas normativas que fueran necesarias para la implementación del Acuerdo de Paz. Y que para eso podía hacerse a través de reformas constitucionales, o sea, reformas directamente de la Constitución, reformas legales o decretos que tuvieran el estatus de ley, que podrían pasar por el Congreso a través del denominado Fast Track, que implicaba que era un procedimiento abreviado, simplificado, que permitía que la reforma normativa fuera más rápida, o a través, pues, de estos decretos legales. ¿Por qué era importante este Fast Track y qué dijo la Corte Constitucional al estudiar eso? El Acuerdo de Paz por sí mismo es un acuerdo que firmó el Presidente de la República y el comandante de un grupo que en ese momento estaba dejando las armas, que es las FARC. Sin embargo, para que ese acuerdo de paz se convirtiera en una política de Estado, era necesario que pasara por una implementación normativa, que se volviera ley, que pasara de ser ese acuerdo que obligaba a las autoridades a cumplirse de buena fe y se volviera una ley para todo el Estado colombiano. Entonces, fue necesario por eso implementar ese mecanismo normativo que permitía que todo lo que estaba en esas 300 y pico páginas, que es el Acuerdo de Paz, se volvieran normas de obligatorio cumplimiento y eso se le diera una estabilidad jurídica al cumplimiento del Acuerdo de Paz. Es decir, que no fuera algo voluntario. Ay, yo sí estoy de acuerdo con el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Ay, no, yo no estoy de acuerdo. Es que cambió el presidente o es que cambió la composición del Congreso. Ahora estamos en otra cosa. Sino que se convirtiera en una política de Estado. Por eso, también hubo otra reforma constitucional, que es el Acto Legislativo 02 de 2017, que establece que el Acuerdo de Paz se convirtió en una política de Estado. A través de ese proceso de implementación normativa, que debería estar dirigido a implementar, a respetar, a cumplir los contenidos del Acuerdo de Paz. ¿Sí? Impuesto y sin proceso. ¿Cómo? Impuesto y sin proceso. Ahorita podemos ver en las preguntas, en todo ese tipo de debates que la Corte tuvo que efectivamente abordar, porque efectivamente hubo todas unas dudas de por qué implementar el Acuerdo de Paz. Entonces, ¿qué ocurrió? Uno de los mecanismos que se previó en ese Fast Track es que todas las normas de implementación normativa deberían pasar por los canales democráticos, ¿sí? Para que ese Acuerdo de Paz se volviera a ley, por el Congreso, etcétera, pero además previó que todas esas normas de implementación deberían tener un control obligatorio y automático de la Corte Constitucional. Y esto es distinto al resto de las normas. Por ejemplo, ayer vi en noticias, escuchaba, viniendo para acá, que ayer se aprobó una ley que crea el Ministerio del Deporte. ¿Sí? Esa ley ya está vigente, no tiene ningún problema. De pronto algún ciudadano esté en desacuerdo, puede demandarlo. Si no la demandan, la ley va a estar funcionando. Aquí se estableció un control que siempre la Corte Constitucional iba a tener que revisar todas las normas de implementación. ¿Para qué? Para que si entraran, no estuvieran por encima de la Constitución, sino que se asegurara que estaban cumpliendo los parámetros constitucionales y que además de esa manera se pudiera dar una estabilidad a que esas normas de verdad iban a tener implementación. Entonces, en esa tarea, la Corte Constitucional tuvo un trabajo que la verdad fue titánico y fue en la tarea de revisar todas las normas aprobadas por ese FASTRAC, o Procedimiento Legislativo Especial para la FAST, normas especiales de implementación, y tuvo que revisar 46 marcos normativos, dos reformas constitucionales, seis leyes, incluyendo dos leyes estatutarias, y 35 decretos ley. Es que contenían en total 774 artículos. Y además, lo que impuso es que eso tenía que estar, es decir, así como era rápido en el Congreso, tenía que ser rápido en la Corte Constitucional. Entonces, la Corte, básicamente, entre el 2017 y parte del 2018, estuvo dedicada a poder revisar todas y cada una de estas normas. Una de ellas, pues, las normas, que son varias, de implementación, de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, ¿cuál fue el primer punto? El primer punto que la Corte tuvo que estudiar era si la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue una creación por Constitución, por reforma constitucional, es decir, en la más alta jerarquía de las normas, si cumplía los, si se podía, adecuado al modelo institucional de la Constitución del 91. Y eso, ¿por qué era importante? Porque una primera característica que se previó en la implementación, en la creación de la Jurisdicción, es que la JEP no pertenece a la rama judicial. O sea, a diferencia de, igual que, por ejemplo, la Jurisdicción Especial Indígena, o por ejemplo, la Jurisdicción Penal Militar, no pertenece a la rama judicial. Entonces, esa era una primera pregunta. ¿Se puede crear un tribunal especial que no pertenezca a la rama judicial y eso es válido a la luz de la Constitución Política de Colombia? Además, se establecieron como una serie de normas porque había modificaciones de cómo se interponían acciones de tutela ante la JEP, de cómo se relacionaba con las otras jurisdicciones, etc. Entonces, la Corte Constitucional encontró que, en términos generales, esa inserción institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz no vulneraba el esquema institucional de la Constitución del 91. Porque, a pesar de que no pertenece a la rama judicial, administra justicia. ¿Y eso qué quiere decir? Que está sometida a todas las normas que rigen la función judicial. O sea, ¿cuáles son los criterios para que ustedes digan, yo voy a un juez y a ese juez le creo que va a hacer bien el trabajo? ¿Ustedes cómo identifican un buen juez? No un buen juez como persona, sino que una justicia es justicia. No se pide con tantas normas y que las contradicen a las normas. No, sí, pero ustedes cuando dicen, cómo no, esa justicia es justicia. Lo que pasa es que nosotros estamos cansados de tantas situaciones. Por ejemplo, bienvenido a todas las instituciones que hacen control sobre los alcaldías local, alcaldía mayor y diferentes entidades. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno viene acá, uno como ciudadano, veedor, denuncia, parece que eso se quedara en el tiempo. Lo que decía la compañera. Yo llevo más de dos años con una queja, le abrieron un disciplinario, a fecha hoy si me vienen a decir, ¿qué pasó? ¿A usted ya le solucionaron? No. Entonces uno dice, ¿por qué hay tanta dilación para poder que se aplique la norma? Entonces uno lo hace y uno dice, bueno, ¿y ahora esperar? Perfecto. Para recoger como sus palabras, todo eso que ustedes lo dicen en sus términos como ciudadanía, eso tiene unos criterios que rigen la función judicial. Eso que está haciendo mención usted es respuesta en un plazo razonable. Sí, respuesta en un plazo razonable. ¿Qué otro criterio está obligado? Y la jurisdicción especial para la paz está obligada a eso. ¿Qué otro criterio? La independencia y la imparcialidad. ¿Qué es la independencia y la imparcialidad? Pues que ustedes digan, esa justicia no está del lado de una parte ni de la otra, sino que va a escuchar, va a ser ecuánime, no tiene intereses por uno o por el otro, sino que solo está sometida a las normas que la rigen. Si dice, la jurisdicción establecerá una sanción tal, pues va a establecer esa sanción y no va a estar usando las normas para favorecer a una u otra parte. Entonces ¿qué dijo la Corte Constitucional? La Corte Constitucional dijo, no importa tanto la pertenencia orgánica a la rama judicial, pero lo que sí importa es que responda en un plazo razonable, que esté sometida a unas condiciones de independencia, de imparcialidad, todas esas normas someten a la JEP. Y por eso, a pesar de que avaló el modelo integral de la jurisdicción en la Constitución, también la Corte eliminó algunas disposiciones que tenían algunos problemas, por ejemplo, en el tema de tutela. Porque no era claro que siempre la Corte Constitucional pudiera revisar acciones de tutela contra la JEP, porque establecía unos mecanismos de selección que impedían esa independencia. Entonces la Corte Constitucional dijo, no, la tutela contra la JEP va a ser igual que la tutela contra cualquier autoridad del Estado. O por ejemplo dijo, los conflictos que surjan con otras jurisdicciones se van a resolver como se resuelven todos. No les voy a explicar el detalle porque es demasiado técnico, pero lo que les quiero decir es que en términos generales la Corte encontró que la Flicción Especial para la Paz no vulneraba los principios básicos del Estado de Derecho, de la institucionalidad colombiana y en aquellos puntos donde lo encontró, lo retiró del ordenamiento jurídico para que la jurisdicción se adecuara a todas las normas constitucionales y a la vigencia del Estado de Derecho. También dijo, la jurisdicción es transitoria, es transitoria. Es un mecanismo especial que está hecho dentro de un contexto de justicia transicional, cuyo objetivo ¿cuál es? ¿Cuáles son los objetivos de la JEP según la Constitución? Garantizar los derechos de las víctimas, darle estabilidad jurídica a los excombatientes que se sometan al acuerdo de paz. Entonces, ¿qué dijo? Dijo, vamos a reconocer que este es un proceso que establece unas normas que son especiales y transitorias. La jurisdicción especial para la paz no va a durar toda la vida. ¿Cuánto tiempo tiene la jurisdicción especial para la paz para hacer todo su trabajo? ¿Alguien sabe? Máximo 20 años. Máximo 20 años. Son 15 años que de ser necesarios son prorrogables por 5 años más para judicializar todos los hechos del conflicto armado. Entonces, la Corte encontró eso. La Corte también tuvo que estudiar cuál es el marco de competencia de la jurisdicción especial para la paz. Porque todos los casos que están hoy en la justicia ordinaria, que están avanzados o los que no se han abierto, los tiene que asumir la jurisdicción especial para la paz. Entonces, ¿qué establece la Constitución, la reforma constitucional? Que la jurisdicción tiene responsabilidad de decir todos los casos, de todos los hechos que se hayan presentado antes del 1 de diciembre del 2016, que estén relacionados con el conflicto armado y que hayan sido cometidos por combatientes que hicieron parte del conflicto armado. Y eso se llama la competencia prevalente de la JEP. ¿Qué quiere decir prevalente? Que prevalece sobre la competencia de la jurisdicción ordinaria, sobre la competencia de otras jurisdicciones. Va a absorber todos los casos y en un plazo máximo de 20 años tiene que dar solución a todos esos casos. ¿La Corte Constitucional está por encima de la voluntad popular? No. La Corte Constitucional aplica la Constitución. Aplica la Constitución. Bueno, entonces, posteriormente, quiero hacer referencia al primer punto, a otro punto que tuvo que estudiar la Corte Constitucional. El acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz prevé unos tratamientos especiales. Esos tratamientos especiales son penales, pero también son de otro orden, y a ellos acceden las personas que se someten a la JEP. Hemos dicho, ¿quiénes se someten a la JEP? ¿Quiénes? Quienes sean responsables de hechos del conflicto armado antes del 1º de diciembre y hayan sido combatientes. Es decir, las Fuerzas Armadas...